Soy Mauro von Siebendal y los invito a ver este vídeo. Mira, Parcela 7 es un vino sobre todo muy personal, tiene una personalidad propia distinta a cualquier otro vino, con una personalidad que no se olvida. Bueno, estamos en el etnico, en el barrio Bellavista, estamos disfrutando de la cosecha 2009 de Parcela 7. Parcela 7 es un pequeño blend a base de Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc. Estamos degustando también Carmenere 2010, la nueva cosecha de este single vineyard del valle de Aconcagua. Estamos acá con muchos amigos, dueños de restaurantes, aficionados de vino, para disfrutar ese vino de la amistad, ese vino para compartir, pensado y hecho para compartir. Bueno, al cumplirse los 10 años de los vinos de Mauro von Siebendal, creo que ha hecho una excelente, o sea, siempre es una maravillosa selección la de sus vinos. Soy un fanático de los vinos de Fon Siebendal y he disfrutado mucho de esta noche con esta selección. Rodolfo Gambetti, periodista de las últimas partizas. Yo diría que en el caso del Carmenere, lo importante es que es un Carmenere muy bien trabajado, que es un Carmenere maduro, que se expresa muy bien en su fruta, súper balanceado, que tiene una acidez, a pesar de que el Carmenere es baja, tiene una acidez vibrante, larga. Salud por el Carmenere. Alejandro Jiménez, editor de Revista Wine. Bueno, buenas noches, yo soy Patrick Zabloski del restaurant Sabo. Para invitarlos a Sabo y compartir un buen plato junto a un buen vino de von Siebendal, recomendamos el lomo saltado junto al parcela 7. Cae impecable. ¡Suscríbete al canal!